El presidente peruano, Yanta Humala, apostó por fortalecer la integración con Chile y mejorar las relaciones bilaterales después de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya resolviera hace un año su histórico litigio fronterizo. En un discurso ofrecido durante una ceremonia castrense organizada en la Plaza de Armas de Lima para conmemorar precisamente el primer aniversario del fallo del tribunal, Humala calificó de gesta pacífica y triunfo jurídico la resolución. El Perú y Chile han dado un ejemplo claro al mundo de madurez, concordia e integración, pero sobre todo de respeto al derecho internacional. La resolución emitida en enero de 2014 resolvió que la frontera marítima entre ambos países se mantendría sin variación, lo que genera un triángulo de mar de unos 50.000 kilómetros cuadrados cuya soberanía es peruana. El fallo puso fin a un litigio iniciado en enero de 2008, cuando Perú interpuso una demanda en la Corte Internacional de la Haya para reclamar una frontera marítima equidistante a las costas de los dos países a partir del mismo litoral.